Buenos días, licenciado Danilo Medina, Presidente Constitucional de la República, licenciado Leónel Fernández Reina, Presidente del Partido de la Liberación Dominicana, licenciado compañero Reinaldo Paret, Secretario General de nuestro partido, compañera doctora Margarita Cedeño de Fernández, Vicepresidenta de la República, y el compañero Lidio Cadet, saludo la comisión electoral que dirige este proceso. Hemos puesto esto porque esta es la reunión del Comité Central del Partido de la Liberación Dominicana, con lo que quiero empezar con Rosario. Muy buenos días, Rosario Espinar. Buenos días. ¿Cómo le amanece? Muy bien. Rosario es socióloga y bueno, Rosario, ahí se dio una situación, ese es Francisco Javier García, que entra para ponderar la candidatura. ¿Lo pueden dejar corriendo a Francisco Javier, aunque vengan conmigo para pedirlo en algún momento? Porque es como en el minuto uno y medio donde él dice, comienzan a mandar, prácticamente no lo dejan hablar, no lo dejaban hablar a Francisco Javier. Estaba ponderando a Gonzalo Castillo. ¿Gonzalo Castillo ha sido de algún modo como la sorpresa del partido de la Liberación Dominicana en esta etapa, no? Sí, indiscutiblemente que sí, porque... ¿No se contaba con eso? Bueno, no sé si no contaban, si no contaban, no sé qué estaban contando, pero era de suponer que después que se abriera un proceso de primarias donde no participaría Danilo Medina, pues surgieran más opciones de los seis que supuestamente habían surgido originalmente. Vamos por donde va Francisco Javier García en esa ponderación a Gonzalo Castillo. Él sencillamente va a dejar corriendo para tomarlo en el momento en el que queremos, o sea, dejarlo corriendo porque él dice muchas cosas y llega un momento determinado que no nos lo tomaron en el punto que habíamos pedido para no oír todo eso, porque imagínense ustedes, yo creo que ni el director me lo perdonaría. Y en el momento en que tiene que pedir mucho respeto y que le permitan hablar y que lo dejen hablar, Inicialmente eran seis candidatos, nunca contaron a Maríx Hernández, ellos hablaban de seis, eran siete, ahora se suma Gonzalo Castillo y todo parece indicar que están todos, todos contra el doctor Leonor Fernández. ¿Ven ustedes lo que ocurrió cuando él presentaba esa candidatura? Esa solicitud, obviamente con la anuencia del precandidato que voy a proponer. Quiero felicitar a todos los precandidatos que han sido propuestos y felicitar los discursos, las intervenciones y las motivaciones que se han hecho para presentar las precandidaturas. Debemos sentirnos como partido orgulloso de tener una playa de aspirante a la presidencia como los que tenemos hoy. Pero hoy también estamos dando un salto histórico, porque hace cuatro años nos reunimos aquí. Sí, entonces bueno, fue el más largo de los discursos, la verdad que logró desesperar. No fue extraño, Rosario, que después la gente dijera, tiempo, tiempo, que ya, que pase. Una de las cosas que dijo Francisco Javier García y que se van a poner de pie esa gente que está ahí en el momento en que lo dice es que el presidente de la República, Danilo Medina, tuvo el gesto de abrir las puertas y no optar por un tercer periodo, como si eso dependiese del presidente de la República y no de la Constitución. Sí, es una pregunta. Así es. Mira, yo creo que hay suposiciones y hay apuestas que se han hecho aquí que no se han dado y yo creo que el momento es para observar más que seguir apostando. Un proyecto de repostulación, de una segunda repostulación de Danilo Medina, era difícil y la dificultad no era coyuntural. La dificultad venía desde antes. La dificultad venía desde, digamos, principios del año 2017, cuando explotó el escándalo de Brecht y surgió Marcha Verde. Que durante todo el 2017, parte del 2018, significó una ofensiva y la marca PLD sufrió. La marca PLD se deterioró, se desprestigió. El PLD, aunque aún al día de hoy, tiene ventajas comparativas con la oposición, el PLD enfrenta una situación difícil en este proceso electoral. Porque, además del cansancio natural que genera un partido ya longevo en el poder, está el desencanto, la molestia, el hartazgo, como se quiera enfatizar, que tiene un segmento amplio de la población, sobre todo en las capas medias del país, con los problemas que se acumulan, que se han acumulado o que no se han resuelto en este país durante los últimos 16 años, o casi 20, si contamos todos los gobiernos del PLD. Entonces, el PLD tiene que ser muy cuidadoso en este proceso electoral, en términos de su candidatura, en términos de cómo hace su campaña, y si queda bien unido o no queda bien unido. Porque no va a ser tan fácil. Todavía, repito, tiene algunas ventajas. Tiene la ventaja de que aquí no ha explotado una crisis económica de magnitud. Eso es favorable al gobierno. Tiene también a su favor que todavía en la oposición hay incertidumbre de cómo se va a ir cohesionando la oposición, incluso el mismo PRM. Estas son condiciones favorables a una candidatura presidencial del PLD. Pero, por otro lado, el PLD lleva una carga fuerte por los escándalos de corrupción que se han producido en el país, ya por muchos años. Evidentemente, vimos que salió mejor de lo que se podía prevenir la reunión del Comité Central, porque había incluso quienes estaban postulando por que se excluyera al doctor López Fernández de la posibilidad, ya no de ser presidente de la República, sino de aspirar, de ser candidato. Entonces, ahí los vimos sentados juntos, pero todo el mundo sabe que ese es un trago duro para las partes. Hay unas fisuras, hay unas heridas que se pudo sentir en el discurso del presidente de la República, que dijo que es un grupo minoritario, que no tiene ninguna posibilidad, y que se pudo advertir en el presidente del PLD, que es Leónel Fernández, que fue incluso frente al Congreso Nacional a protestar. Sin pasar por un filtro, digamos, o terapia, porque en política no hay terapia, ¿será posible que la gente de Danilo Medina y Leónel Fernández se sumen? ¿Será el Estado un bien más alto que les haga olvidar todo lo que ha pasado aquí? Mira, yo creo que ya esa época en donde el PLD era una entidad casi monolítica, no existe. El PLD tiene el desafío de buscar mecanismos democráticos, de participación, de selección de candidaturas para solidificarse. La tensión está ahí, no creo que la tensión se va a ir, pero todos han invertido mucho en el PLD y nadie se quiere ir del PLD porque es una maquinaria electoral muy fuerte, es un partido en el poder. Entonces, cualquier líder que se quiera ir del PLD sabe que se va a ir bastante solo, aún sea un líder con un fuerte arraigo, porque a la hora de la verdad, los seguidores no se van a lanzar al mar. Entonces, por eso es que el PLD ha logrado, aún ahora, en esta reunión del Comité Central, ha logrado mantener una cierta unidad, es decir, no se ha fraccionado, el partido no se ha dividido, están todos ahí. Pero las tensiones son fuertes. ¿Por qué? Porque el PLD fue un partido caudillista, es todavía un partido caudillista. Había un caudillo, Juan Bosch, luego vino el segundo caudillo, Leonel Fernández, luego Leonel Fernández tuvo que compartir el caudillismo con Danilo Medina. Ahora están enfrentados, bueno, no desde ahora, están enfrentados desde el 2007 con altos y bajos. Y algunas coyunturas han sido bien difíciles y otras han sido más fáciles. Pero esos dos liderazgos están enfrentados y cada vez es más difícil la coexistencia. Danilo Medina impulsó las primarias abiertas para tener una opción de poder, no para él directamente, en caso de que no pudiera ya repostularse. Cuando se estaban debatiendo las primarias, algunas personas aquí plantearon que las primarias abiertas eran para Danilo Medina repostularse. Yo decía, no, porque no tiene sentido, él no necesita primarias abiertas para repostularse. Las primarias abiertas le serían útiles si él no es el candidato y él tiene que apoyar alguna otra candidatura. Para traer gente de fuera. Y de hecho, vemos como la mayoría de los precandidatos ahora mismo son del danilismo y como el mismo Danilo Medina ha fomentado que esas personas se lancen. Tratando de encontrar, mientras van en su competencia de natación, porque es como que están en una competencia de natación, a ver quién es el que va a nadar más y va a llegar más rápido al otro extremo de la piscina, pues en esa competencia de natación están ahora, todos se tiraron, o sea, no tenían opción, o sea, o se tiraban o se quedaban fuera de la contienda. Entonces vemos que se han tirado 11 a la competencia de natación. Y lo que vamos a ver, no es muy largo el periodo, primero vamos a ver una fase en unas tres semanas, a principios de septiembre, cuando el danilismo va a intentar... Tener un candidatónico. Tener un candidatónico. Y digo, va a intentar, porque no hay garantía de que todos se van a unificar en torno a alguien. Puede que sí, puede que no. Y vamos a esperar, porque yo por lo menos no sé si eso se va a lograr o no. Es un reto que ellos tienen, de si se unifican o no en torno a una candidatura. Y luego, el 6 de octubre, cuando se realizan las primarias, entonces ver si va a ganar alguien del danilismo o va a ganar Leonel Fernández. Entonces, estamos en este periodo en que en cuestión de menos de dos meses tendremos mayor claridad sobre eso. Pero este proceso que está viviendo el PLD es algo nuevo para ese partido, que estaba acostumbrado, básicamente, a proclamar las candidaturas presidenciales. Dentro, bueno, están todos ahora, son todos contra Leonel Fernández. Aunque uno a simple vista ve que todos juntos no representan ese gran arraigo y liderazgo que tiene el doctor Leonel Fernández, que fue presidente de la República, indudablemente que tiene diputados, tiene senadores, tiene un nivel de manejo de movimiento, aunque tenga también mayores tasas de rechazo. Pero independientemente de su carrera política, de mucho más proyección. Y extraña a veces los duelos que se dan, como el de Francisco Domínguez Brito. ¿Qué le pareció la carta a Domínguez Brito? Esa carta que yo me imagino que le dijeron, bueno, tú tienes que verte como que tú peleas. Mándale una carta diciéndole que a las 12 de la noche se encuentran. Bueno, sí, pero una carta como en ese tono y diciéndole al final, si no acepta el reto, como un reto, un duelo, una cosa, pues tírame por WhatsApp. ¿Qué le pareció la carta concebida en términos políticos, la carta de Francisco Domínguez Brito? Sí, reírse. No sé yo, si esa carta se iba a lanzar, debió ser una cartita más corta, menos chistosa. ¿Por qué chistosa? Es como chistosa. Entonces debió ser una carta más corta y más seria, digamos. Esa sería mi sugerencia, no con ánimo de criticar a nadie, sino porque realmente son dos precandidatos que están enfrentados en la contienda y tienen que tomar el pleito en serio. En serio quiere decir darle formalidad. Entonces, esa es una carta que no parece tener la formalidad, parece ser de redes sociales, de chiste. Sí, o sea, yo la leí como me sorprendió el estilo de la carta. O sea, la intención es legítima, porque, claro, pueden decirle a Leonel Fernández que él no tiene por qué decir que ya no hay que hacer primaria, porque él es el ganador. O sea, los otros pueden decirle por qué tú asumes que vas a ser el ganador, vamos a debatir las ideas. Todo eso es muy legítimo en una contienda, pero como hacerse de otra manera. O sea, el estilo no me pareció el más adecuado. Sí, alguien le dijo, no, tiene que decir que mira, si está dispuesto a pelear, no sé qué. Y además... Pero van a haber pleitos, o sea, van a haber pleitecitos, van a haber pleitesotes, esto no va a pasar. Lo que pasa es que a gente como que no le luce también, porque si han vivido juntos, es difícil también eso entenderlo a veces, ¿no? Bueno, porque aquí tampoco hay experiencia de eso. Fíjate, por ejemplo, en Estados Unidos hay como 20 precandidatos en el Partido Demócrata y se atacan uno con otro de manera muy fuerte. Entonces, aquí lo más que ha habido son primarias un poco controladas entre dos personas. Quizás en el PLD la única primaria controversial fue la del 2007. Después no más. Después no más. O sea, generalmente en el PLD es por aclamación que se escogían las candidaturas. Así que este es un proceso nuevo. Este es un proceso nuevo en el PLD. Vamos a ver si da resultado, vamos a ver quién surge ganador, vamos a ver cómo quedan los perdedores. En este país nadie quiere perder, nadie sabe perder, todo el mundo se hace víctima cuando pierde, alguien te causó, alguien te hizo daño. O sea, nadie asume la responsabilidad de la derrota. Y en la política, como en el deporte, como en cualquier competencia en la cual se participa, uno va a ganar o a perder. También se pierde. Entonces, es importante que todos los aspirantes entiendan eso. O sea, que si fulano entró primero y por tanto tiene más derecho, no. O sea, ahí hay una contienda. Y ahí tienen, o sea, ahí se ha lanzado gente, como decía yo anteriormente, para usar la metáfora de una competencia de natación. Ellos se han tirado a la piscina a ver quién gana. Y yo creo... Pero hay gente que sabe que no va a estar ejercitarse nomás. Ah, no, yo... Porque hay gente que dice, yo no sé nadar bien, pero yo me ejercito. Hay personas que se lanzaron ahí y no se sabe ni por qué lo hicieron. Alguna intención tendrán, pero bueno, ahí la mayoría de los 11, la mayoría, no tiene posibilidad de ganar eso. O sea, lo sabe todo el mundo en este país. Yo no estoy diciendo nada que no sepa la gente. Pero aquí siempre cuando alguien se lanza dice que va a ganar. Y después tiene un proyecto político. A mí hay personas que me dicen tres días antes de las elecciones que van a sacar el 10% de los votos y después sacan el 0.20. Entonces, no sé. ¿Y se lo dicen con esa seguridad? Con una seguridad que yo digo, que yo hasta yo misma me digo, pero tengo que revisarme, a ver si yo estoy equivocada. Porque me quedo así como pensando. Sí, seguro. Pero yo digo, no, es que no me cuadra por ningún sitio de dónde salen esos votos. Entonces, aquí se impulsan proyectos, se crean expectativas de la nada. La política es muy difícil. La lucha política es sumamente difícil. La lucha por el poder es sumamente difícil. Entonces, se necesitan una serie de condiciones para que en torno a alguien cuajen las fuerzas, las coincidencias, para que una persona ascienda electoralmente y pueda ganar unas elecciones. Bueno, Rosario, vamos a ir a la pausa. Vamos a ir a la pausa. Regresamos con Rosario Espinal. Con usted y con dos más, recuerdo haber debatido aquí el tema del voto de arrastre. Ya lo quitaron. Vamos a ver el impacto que tiene eso. Por supuesto, también le he escuchado hablar de la decisión del PRM de reservarse la mayoría de las candidaturas. Eso también se lo ha quitado el Tribunal Constitucional. Debe tener algún impacto. Y la petición que hace Hipólito Mejía de reformar la Constitución para habilitar a Danilo Medina para el 2024. Hacemos este cambio y regresamos de una vez. ¡Gracias!